La magia, la belleza, la elegancia de la Viena Imperial, no solamente está reflejada en la cultura, en el arte, en la arquitectura de la ciudad, sino también en todos los bailes que se realizan los primeros cuatro meses del año. Si usted no consiguió boletas para ir al famoso Opean Ball, el baile de la ópera, no se preocupe porque el año entrante tampoco va a conseguir. Pero tranquilo, hay cientos de bailes a los cuales usted puede asistir y nuestro equipo de Latino TV en ruedas se coló y estuvo baile que baile en el baile de la Universidad Técnica de Viena. Esta es la nota. Estamos en uno de los bailes más representativos de la ciudad de Viena, el baile de la Universidad Técnica. Estamos aquí en la sala más imponente del Hofburg y ahí está a punto de comenzar el baile. El baile de la Universidad Técnica ¿Qué es lo que significa la Bile de la Universidad Técnica de Viena? Bueno, este fue el baile inaugural y nosotros nos vamos a quedar aquí bailando también en la otra sala bailando un poco de salsa. Vamos a quedarnos aquí en el baile de la Universidad Técnica de Viena. ¿Por qué hombres que el baile de la arquitectura se ¿Qué es la tradición de tanza en Wien? y el pueblo de la Iglesia. Es una tradición que viene de los templos. Y que se ha sido abrencido de la Iglesia normal y de toda la Iglesia. Bueno, nosotro volvemos al estudio. Este fue el reportaje del Palacio Imperial Austriaco, el Hofburg. Aquí los veo bailando, el baile más representativo de Austria. El baile del vals.